. Buenas noches amigos televidentes, ustedes hacen sintonía de hoy de fiesta porque estamos y está un poquito ansiosa de verlo todo porque ya no sabe lo que le tenemos preparado pero no la esperanza vamos a hacer pasar a que no saben lo que va a ver a continuación y ¡Gracias! ¿Se va a leonar? ¿Vas a leonar a Daniela? Permiso, permiso, permiso Bueno, Miguel París Hoy vas a disfrutar de un día dedicado a ti A Baby Camilla Un día de muchas visitas, sorpresas De muchos regalos De muchos mensajes de gente Que ni te imaginas Y que se unieron a nosotros Para celebrar contigo Este particular momento Así, un programa muy emotivo Que ustedes en su hogar no se pueden perder Acabamos de tener el caldo de lágrimas en los ojos, señores Tener un hijo es una experiencia maravillosa Ella está a la espera de una decisión gigante Y las emociones se despiertan Y yo que soy mamá Y este que es papá Que se hace el duro Pero está emocionado Amigo, pero esto no es todo lo que tenemos para...